El dios de la guerra 2 Este es un video Como pueden ver este juego es Para mi el techo de las graficas de un Playstation 2 El intro no se puede quitar Lo máximo en graficas que pueda haber un Playstation 2 Yo no se como hizo Sony para... es que yo pensé que esta no era posible sobre todo la parte del gigante pero esto y final fantasy 2 y final fantasy 13 pero lo mejor en gráficos para play 2 creo yo está tan bacano que se ve esta es Atena, se supone que Atena le ayudaba a Kratos a ser el dios de la guerra yo no me acuerdo de haberla visto en el dios de la guerra 1 pronto desapareció pero no me acuerdo a Kratos es un personaje muy muy bacano es como todo orgulloso todo fuerte, me acuerdo un poquitico a Vegeta era todo orgulloso pero si capaz, todo agresivo este juego si fue de lo mejor para Playstation 2 sobre todo porque yo creo pues personalmente que casi todo es de aventura de plataformas pero con las secuencias de acción que le metieron muy bien hechas por ejemplo este intro este intro tan bacano vea uff no me acuerdo cuando fueron a un centro comercial a a comprar este juego que juegos tenían buenos y todo el mundo decía ay ya llegó dios de la guerra ya llegó dios de la guerra 2 yo que es dios de la guerra hombre eso que es yo nunca lo he escuchado y cuando me mostraron esta belleza yo mismo lo compré que es esta armadura este intro es tan bacano o no desde allá le había la opción de quitarlo este juego tiene también muchas extras muchas cosas escondidas en los mapas pero no va a tener como una oportunidad que no se puede como devolver mucho aquí entonces aquí a Kratos pues a Tena le roba casi todos los poderes se los roba a Tena y entonces hace un un estato gigante para matarlo ojalá que esté bien de sonido creo que mis loros están haciendo mucha bulla hoy oiga eso aquí arrancamos concretos los botones de ataque ataque fuerte ataque débil los combina el E1 y el 4 este me gusta mucho como el huracán o algo así atrás es el gigante que quiere matarme quiere cogerme aquí lo raro de este juego es que por ejemplo uno empieza teniéndolo todo todo todos los poderes y tiene que volver a jugar todo para recuperarlo la magia muy bacana esta manera como que le da un ataque eléctrico muy bacano me gusta ese ataque eléctrico y como aquí primer nivel de lindos soy dios aquí el tutorial lo quité porque me quita el tiempo ya sé jugar esto está muy alzado vea tin 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 este poder de las cadenas es tan bacano y el martillo y el martillo yo me voy a ver siempre con este ataque el mejor ataque a distancia es este y el ataque del martillo a tin tin hijo de pucha puñaladas tan bacanas esas secuencias de matadas de muchos soldados de monstruos era muy original si los mate a todos ya tengo los poderes de un dios vamos a gamelot le encanta Kratos le encanta los de la guerra por Dios es su logo su avatar es Kratos y ya te le digo que es de los mejores personajes del playstation hubiera sido el símbolo del play 2 pero ya esto salió ya casi al final del área del play 2 eso eso te haré sufrir esa bacana de todas las cosas que dice con mucha cadenazos muy bacano lastima que gamelot subí un video de dios de la guerra 3 un trailer y se lo bloquearon que lastima hombre se veían bien buenos cuidado aquí cuidado aquí eso además aquí está la mano del gigante desgraciado este de todos los soldados aquí ya es un poquitico más calmanito aquí ya es la parte como de plataformas bueno aquí puede romper de todo eso puede romper de todo aquí las cajas están las verdes de la sangre todos hemos jugado dios de la guerra es un super juegazo por dios me gusta mucho a mi en todas las partes de las batallas muy bacanas pero lo único como así como malo que uno le dio a dios de la guerra es por ejemplo esta parte de aquí ya vamos a llegar eso ya el man me dañé la cosa y me busqué para matarme eso esquivemos eso le quitamos un poquitico hay que descibar aquí mucho no tengo un botón para cubrir espero que me pegue el puño y eso uno dos eso otro más y listo lo tengo listo para matada pero es tan bacana la secuencia y el game play esto se ve demasiado bien a mi me gustó mucho el play 2 el Xbox tenía el mejor apatográfico pero era este juegazo uno dos y ahí se enloquece eso me da un poquitico de sangre y me puede rematarlo eso es tan bacano como se ve eso vean uno queda como desmayado como debilitante que no da tiempo para subir aquí es una piedrada fin ya mi hijo convétense conmigo esto es como el esposo del destrato de la libertad algo así y esto es de las cosas malitas aquí desde la guerra esto es daña controles señores esa es la parte durita los botones que me muestren cuadro dios que sigue cuadro ah está fácil la secuencia la secuencia hijo de pucha cuadro uno no más tiene que pedir botones pero la satisfacción de hacer todas las paradas es muy bacana ah pues pues aquí ya me tiró para la PM aquí llegué donde uno quiere llegar hombre vea 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 donde llegué aquí subo aquí y me tiró a una piscina ahí como una parte toda tranquila toda relajada vea aquí llegué donde las carisucias son de las patialegres vea uy están bien diseñaditas hombre bastantonas las niñas entonces como crato es un dios entonces no tiene que pagar aquí entonces como estoy cansado de la batalla y quiero relajarme venga para acá mis amores venga a ver que es lo que ustedes quieren como es pues con las dos si aquí empezamos uno aquí va a sufrir vea cuadro triángulo vale que hacia arriba hacia abajo vuelta entera vuelta 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 dice man que está haciendo ahí ah que paraje está haciendo ahí ese huepucha ah huepucha en cinco minuticos otra vez me pasó que pena con ustedes es la primera vez que me pasa yo no soy así estoy estresado a ver si me descarto así un poquitico como polvo de gallo algo así un poquitico prematuro aquí bueno pero pelea mucho aquí con el reúno acá de ahí eso salimos por este lado la piscinita donde esto es muy bueno lo bien de lo mejor que hay es de plataformas y peleas las escenas de acción son loquísimas loquísimas la mejor arma para mí es el martillo se lo use mucho aquí una acción a esto y tiene una secuencia así como de colgarse aquí muy largas aquí eso se tiene una dificultad tícap aquí hay unas partes muy duras los hermanos aquí lo dejan grabar artico entonces no es tan difícil aquí eso daña controles porque hay unas partes donde uno tiene que mover la palanca oprimir los cubridores oprimir R1 R1 y yo creo que busco más de un amigo que dañó el control jugando yo desde la guerra 2 por tanto mover la palanca y oprimir tantos botones ¡sí! 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 ¡pucha! puñalada tan brava ¡uy! saludo a todos a todos mis suscriptores a AUX52 ¡hijuepucha! a Blackmaster que me hizo una recomendación en uno de sus videos muchísimas gracias no va a aparecer aquí porque estoy grande en la sala de mi casa pues me quiero aplastar me quiero aplastar y a mí no me aplasta ni el puto ¡hijuepucha! ¡uh! ¡qué fuerza tengo! bueno yo creo que hasta aquí me llegó el tiempo bueno ese fue el dios de la guerra 2 para Playstation 2 una pequeña jugadita excelente juego muy bueno todos les hemos jugado pero de dedicado hágamelo suscríbanse a su canal y nos vemos después hasta luego adiós ¡hijuepucha!